Dicen que escuchando se aprende, no creo que alguna persona pueda diferir sobre esa declaración. Les voy a comentar sobre un podcast que hizo Bob Chicherilo hace dos días sobre los resultados del Arnold Clásico Ohio 2023. No entiende, según él, por qué de un tiempo para acá se viene diciendo que los shows en el culturismo se ganan por la espalda. Como se ganan por la espalda también se pueden perder de frente, porque el culturismo no es solo un grupo muscular, es simetría, es muscularidad, es proporciones y es forma. Cuando nosotros nos enfocamos en un solo aspecto es donde entra la discrepancia que tenemos con el resultado de este evento que acaba de suceder. Ustedes ahí tienen la casilla de comentarios, traten de interpretar lo que Bob dijo y comenten al respecto. Hasta luego.